Cerca de las 11.50 de la mañana, la alerta sísmica se activó en la Ciudad de México a causa de un temblor de 5 grados en la escala de Richter con epicentro en Ometepec, Guerrero. Las autoridades capitalinas no reportaron daños o víctimas y en Colombia, un sismo de 6.5 grados acudió 6 regiones del oeste y el centro de aquel país. El epicentro del movimiento se registró en el Océano Pacífico a 98.9 kilómetros al noroeste del municipio de Nuki, a una profundidad de solo 4.4 kilómetros.